La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Radio Informativo Guamantla presenta Una luz en la oscuridad, con Sandy Meneses, un espacio para la Fundación Lucha de Gigantes, con temas científicos y espirituales. Escúchanos en www.guamantla.org, en Twitter, arroba Guamantla, y en Facebook, Guamantla Impreso, la radio hablada de Guamantla. Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un programa más de Una Luz en la Obscuridad. Y hoy estamos muy contentos, muy llenos de vibra positiva, porque hoy es un día especial, místico para algunas personas. Es un día donde se ha festejado nuestra cultura maya, desde hace muchos siglos atrás, antes de la conquista de Hernán Cortés. Y pues, ese es el tema de hoy. ¿Qué es el equinopsio? Y les voy a presentar a un personaje impresionante de la cultura indígena de nuestro México, que es un personaje a nivel mundial. Se llama María Sabina. Pero, quiero agradecer a Dios, que es el que hace posible esta comunicación de mentes con ustedes. Agradecer a ustedes que nos escuchan, allá atrás de ese lente, y que nos da mucho gusto poder compartir una semillita de amor a todos ustedes. Y, pues, gracias al equipo de Guamantla.org, una gran empresa, una empresa que abre la voz a muchas personas que quieren expresar sus puntos de vista. Y hoy les quiero presentar a una señorita que ha sido un ejemplo para mí a su corta edad. Ella, muchas veces a mí me da lecciones de vida. Yo, en lo personal, estoy muy orgullosa de esta mujer, de esta señorita. Ella es Alexandra Bretón Meneses. Es mi hija, es mi amiga, es mi mejor amiga. Y aproveché estas vacaciones porque sus experiencias van muy de acuerdo con el tema. Sobre todo de María Sabina, ella lo conoce muy bien. Y ella se los va a platicar. Bienvenida, Alexa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y, pues, muy bien, gracias. ¡Ay, qué padre, Alexa, que hayas aceptado mi invitación el día de hoy! Es un tema profundo. Ella me conoce perfectamente y las dos estamos en el mismo tema. Estudiamos juntas muchas veces, ¿verdad? Sí. Temas indígenas, religiosos, científicos. Alex, ella les va a hacer una invitación, primero que nada, a unos talleres en los cuales están ideales para nuestros jóvenes. Me imagino que aquí en Guamantla, porque ella primero tomó los talleres aquí, en el Centro de Cultura de Guamantla, que está en el parque, ubicado aquí en el parque. Y la verdad, muy buenas instalaciones. Platícame de hace qué tiempo te acercaste a la cultura, cuando empezaste a tomar tus clases aquí de teatro. Sí, aproximadamente a los diez años, nueve años más o menos. ¿Cuántos años estudiaste teatro? Dos. Aquí en Guamantla. Sí, con mi profesor Marco y un elenco muy bueno. Pero, desgraciadamente, ahorita ya no hay taller de teatro, así que, bueno. Fíjense cómo no es aprovechable esos talleres de cultura, de arte, en nuestro municipio. Aquí en Guamantla, yo fui testigo años en el centro, en el parque. Unas instalaciones adecuadas, hermosas. Las colegiaturas, que no son colegiaturas porque es la casa de cultura, más bien es una cooperación que es nada, vamos, a lo que nosotros recibimos con los profesionales, con los maestros que nos dan los talleres. ¿Se cobra una módica cooperación? Es lógico, pero si nos vamos a una escuela privada de arte, que las hay en Puebla, en México, en todos los estados, hay varias escuelas de arte privadas. Son escuelas caras porque el material es caro. Las colegiaturas son caras impresionantemente en precios elevados. Y nosotros aquí en Guamantla, en Apisaco, en Tlaxcala, tenemos la oportunidad de tomar esos talleres, danza. A ver, platícame de los talleres que hay en las casas de cultura de nuestro estado. Bueno, pues yo asisto a un centro de cultura que está en Apisaco, que se llama La Libertad. Y es un centro de cultura con mucha variedad de actividades, como danza, canto, guitarra acústica, piano. Y en mi caso, personalmente, estoy en el taller con el profesor Fernando Castillo, que también da teatro, en el taller de cinematografía, que es un taller muy bueno y que los invito, que se da los viernes de 5 a 8. Y que es muy interesante y que los horarios que dan son muy accesibles a cualquier persona que se interese, porque también teatro es lunes, martes y miércoles. Y la verdad no es, creo que solo es una hora, así que yo siento que es muy accesible a todo público. Y los docentes son muy profesionales. Muy bien, fíjense, o sea, nosotros, aquí en Guamantla, se han cerrado los talleres por falta de personas que asistan. Entonces da mucha tristeza porque no tiene una edad específica para tomar el taller. Yo creo que mientras tenga ya conciencia el niño, o el chico, la chica, vamos a hablar de unos 7, 8 años ya poderlos mandar. Hay talleres de dibujo aquí en Guamantla, de pintura, de ajedrez, de varios instrumentos musicales, piano, violín, flauta, o sea, es buscarle ahí, llegas a las oficinas de los centros de cultura que están en los centros de Apisaco y de Guamantla y pregunta uno, oye, ¿qué talleres hay para mí, para mi hijo, para mi papá? O sea, para los adultos mayores también es bien padre, ¿no?, que tomen su tiempo en crear cosas, en aprender cosas. A los chicos, pues, les da valores, son artes, ¿verdad, Alexa? Sí, así es. Este, a ver, platícanos de tu maestro, de tu maestro Fernando. Yo lo conozco y la verdad, mis respetos para el maestro porque es dedicado muchas, muchas veces, muchos maestros, pues, no reciben el pago justo a sus servicios, al contrario, dan su tiempo para motivar a las personas a conocer su arte, un arte hermoso como es el cine, la pintura, la escultura, la danza, la escritura. O sea, entonces, específicamente ella toma un taller de cine en Apisaco muy completo. El maestro va a venir el 4 de abril a presentar todo su trabajo, todas las opciones que dan en el centro La Libertad de Apisaco y todas las obras de teatro, las puestas en escena. Fíjense, gente profesional en México y fuera de México también porque es un arte hermoso que es mundial. Y, pues, a ver, platícanos de la puesta en escena de tu maestro, la próxima. Bueno, pues, se va a presentar la obra Cupo Limitado, con un elenco muy padre, muy bien desarrollado y siento que el profesor Fernando ha hecho un buen trabajo con esa obra. Y también se presenta Mauricio Carmona, que es un actor muy bueno, que también, de hecho, está tomando el taller de cine. Y que es de los mejores actores que creo que salió del CCC. Y, pues, de hecho, es un elenco muy padre. Yo fui a ver la obra en una secundaria que me invitó mi profesor y la verdad es una obra muy padre. O sea, es cómica, te pone en suspenso, está muy padre. Fíjense qué bonito es disfrutar el arte. Es importante que nosotros vayamos y probemos para descubrir nuestro don. A lo mejor yo soy buena para la cantada o para la música o para el baile. O sea, cada uno tenemos un don específico, ¿no? Y ese tipo de talleres, de foros, para las personas ocupar un tiempo en buscar el arte, está perfecto para empezar a crear, a ser personas independientes, personas cultas, personas humildes, porque ahí viene la mayoría de los maestros que conozco, la verdad son personas muy humildes porque saben mucho, dan mucho. Y ellos dan todo a cambio de nada. Esa es su humildad. Entonces, bueno, Alex, a mí me da mucho gusto el desarrollo que ha tenido, y no porque sea mi hija. O sea, vamos a dejar fuera la cuestión de sangre, sino vamos a ver la cuestión espiritual. Porque ella ha sido mi maestra, ella ha sido los motivos, uno de los tres motivos que tengo para seguir adelante en esta lucha de gigantes, en esta lucha, en la vida que tenemos diariamente. Ella ha visto las pérdidas y ha sentido igual, las pérdidas humanas igual que yo, porque estimamos a las personas, porque a ella y a muchas de sus compañeras escolares, hemos visto el bullying, la violencia, aquí en nuestro municipio. Entonces, es importante ver que siempre hay una esperanza, siempre hay solución, siempre hay cosas alternativas de donde aprender. Vamos a entrar de lleno, Alexa, en lo que es el equinopsio. El 21 de marzo, específicamente, en todas las escuelas, buscan la reina de la primavera y que llegue a la primavera, y qué más, platícame qué pasa en las escuelas, son vacaciones. Pues sí, de hecho, me acuerdo que hace un año tuvimos que elegir a nuestra reina de la primavera y todo eso, y pues de hecho, pues las vacaciones son por Semana Santa y el cambio de... Sí, de estaciones, primavera, de invierno a primavera. Qué bonito es entender por qué se festeja una fecha, qué pasó en esa fecha. Le dicen el equinopsio, vamos a hablar en la cuestión científica, fenómeno en el que el sol se coloca exactamente por encima del ecuador, provocando que la duración del día y la noche sean exactamente iguales. Fíjense nada más, eso solamente pasa dos veces al año. Dice que esto ocurre el 21 de marzo y el 23 de septiembre, pero nosotros lo festejamos más el 21 de marzo. Los días del equinopsio eran muy importantes para los mayas. De ahí viene lo que es el equinopsio, la palabra, que son días iguales, horas iguales. Bueno, el 21 de marzo para los mayas marcaba la fecha o el ciclo de preparación de la tierra. Ellos eran muy agricultores, de ahí sacaban todo sustento alimenticio. Entonces, se preparaba la tierra para la siembra porque el cambio de clima ya no hacía frío. Ellos empezaron a dar cuenta de eso, que cambiaba cada cuatro meses el clima. Primero hacía mucho frío y luego hacía aire y luego mucho calor y luego todo se secaba. Entonces, ellos calcularon con números impresionantes, con su numerología que empezaron a crear también ellos, pues todos estos sistemas que ellos llevaban como calendarios solares para saber cuándo iban a sembrar y cuándo iban a cosechar. Por eso el 23 de septiembre normalmente para todos los mexicanos vienen las cosechas. El maíz se siembra en marzo y se cosecha en abril. ¡Qué bonito, no! ¡Qué bonito, no! El hecho de ver nuestra tierra dar vida. Así como las mujeres tenemos hijos, la tierra da sus frutos, ¿no? ¡Qué bonito! Es pensar que somos parte de esa naturaleza, que ese fruto va a dar y va a morir como nosotros también. Y al otro año hoy viene la nueva esperanza de que va a volver a renacer ese fruto. Pues esa es la idea del equinopcio, vida y muerte, siembra cosecha, todo está cronológicamente diseñado para que suceda esto. Ellos eran matemáticos, filósofos, fíjense cómo los mayas desde antes ya tenían un sistema de organización. Hicieron edificios que a la fecha es imposible hacerlo, necesitamos una maquinaria impresionante, ¿verdad? Para hacer una pirámide, por ejemplo, con semejantes piedrotototas que no se las carga ni cien. Pues antes, ¿cómo las cien? ¿Quién sabe? Muy parecido a la cultura egipcia en cuestión de edificios. Y aquí en México tenemos varios hermosos que ahí vienen. Muchas veces vemos lo turístico y no vemos nuestras raíces, que es lo indígena. Eso es bien bonito porque de ahí aprendemos a saber cómo somos, por qué somos así, por qué reaccionamos así, ¿por qué es nuestra sangre? Aunque fuimos conquistados por los españoles, bueno, o sea, también tenemos sangre y sus costumbres y tradiciones, hasta la religión tenemos de los españoles, pero específicamente cuando la cuestión estaba virgen de los mayas, hicieron pirámides y la más reconocida es el Kukulcán o castillo de Chichen Itza. Se encuentra en Quintana Roo, en Yucatán, está a dos horas de Cancún. Y ahí, fíjense cómo todo era místico, ¿no? Nosotros éramos muy espirituales antes, porque ellos decían que era la fusión del cielo y la tierra, de ciencia y la magia. Ahí se juntaban las dos cosas. ¿Qué pasa en ese castillo específicamente? El 21 de marzo, por la proyección del sol y el juego de luces que proyecta, se ve un tipo de serpiente con siete triángulos invertidos, o sea, ustedes pueden checarlo en internet, está hermoso esa apuesta. Van miles de personas, unos a sanar el espíritu, otros a sanar el cuerpo, porque llega mucha gente enferma. Otros llegan a cargarse de vibras, a recibir mensajes divinos, a convivir con la gente que va ahí. La verdad es un ambiente padrísimo, espiritual, lleno de energía positiva. Entonces ya vieron cómo esa sombra de una serpiente que baja del cielo y termina en la cabeza de la serpiente. A unos le decían que era el dios Kukulcán, la serpiente emplumada para otros. Los edificios eran deidades de los mayas, pues que en ese tiempo se adoraban, ¿no? La serpiente, Tlaloc, o sea, todos los dioses que teníamos. En ese entonces, pues esos edificios eran diseñados para adoraciones de ellos. Ese evento, fíjense, dura entre 30 y 40 minutos, el observar cómo baja la serpiente poco a poquito en las escalinatas que hay ahí. Es una energía cósmica. El evento es tan espectacular, fíjate nada más, Alex, que la NASA lo transmite en vivo y en directo. La NASA, ¿eh? Y ellos estudian cosas súper extrañas. En vivo y en directo lo captan cada año y lo mandan al mundo entero para que todos sean testigos de lo que pasa aquí en México, aquí en nuestras raíces. Es un fenómeno arqueológico y astronómico. Lo han nombrado Patrimonio de la Humanidad. ¡Qué hermosa es nuestra arqueología! Y cuánta importancia tiene para el mundo. Pero nosotros, ¿qué hacemos con el graffiti? Ahí vamos con nuestro spray y le pintamos esas piedras que tiene nuestra historia. ¿Ya vieron cómo somos ignorantes muchas veces? O sea, no valoramos los tesoros. ¿Qué son esos? Esos son los verdaderos tesoros para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo cuando tengo la oportunidad de llevarlos a mis hijos, bueno, normalmente no los llevo a lugares turísticos y comerciales. Los llevo a lugares así, para que sepan de dónde venimos. Porque eso es importante. Que las modas de Estados Unidos y del mundo no los absorban, porque esa es la realidad de esos pueblos, de esos lugares místicos, divinos venimos. Entonces, fíjense nada más ya para terminar lo del equinopsio y pasar ya a lo que es María Sabina. Les voy a platicar algo que ustedes no sabían. Y si sabían, pues compártanlo, porque es súper interesante. Yo creo que a todos aquí en México nos gusta el pozole. ¿Has comido el pozole? Sí. ¿Te gusta? Pues sí. Rico, ¿no? De todos lados venden pozolito. En la antigüedad, los festejos que se usaban en esta fecha, fíjense nada más se sacrificaban guerreros tomados, prisioneros en las batallas. O sea, sus enemigos los tomaban prisioneros. Y luego éramos medio animales, más bien, o sea, muy sangrientos. Porque a esos enemigos que destrozaban nuestros pueblos, le sacaba el corazón en la piedra de sacrificios, situada en la parte alta de esa pirámide que le estoy diciendo. Ahí le quitaban el corazón. Un sacerdote, dice, ahí había, los sacerdotes portaban como una especie de capa y ahí se les quitaba el corazón. Y la piel de los sacrificados, durante los días que duraban las festividades, se aventaban a la muchedumbre, o sea, aventaban el cuerpo abajo, abajo de la pirámide. Y la gente lo jalaba, lo destrozaba el cuerpo. Cada quien se llevaba su pedacito. Uno se llevaba en un dedo, otro en la pierna, otro en la pompa, otro en la cabeza, ¿no? Fíjense cómo éramos tan, o sea, en esa cuestión tan inhumana, ¿no? Ya gracias a Dios hemos evolucionado, ya no pasan esas cosas. Todavía pasan. Y ahora ya son delitos, fíjense. Porque ahora ya no ven a un pueblo, ya ven su egoísmo y solamente quieren dinero para el ser humano. No para mejorar un pueblo, ¿no? O para defender un pueblo, defender a tus hijos. Fíjense nada más cómo decimos que son bárbaros, pero en la actualidad, en los secuestros y homicidios, los seguimos viendo ese destase de cuerpos humanos. ¿Y saben qué hacía la gente? Pues se llevaba su pompa, su pie, su pierna, su mano. Y la cocían con granos de maíz y chile. Fíjense nada más. Y luego lo guisaban, y ahora se conoce con el nombre de pozole. Eso es lo que comían antes, carne humana, eran caníbales. Ahora ya no, lo ha sustituido el pozole por carne de puerco, carne de res y carne de pollo. Bendice a Dios, ¿no? Bendice a Dios las cosas han cambiado en esta cuestión, ¿no? El del respeto humano. Siempre ha habido guerras, eso lo hacían por guerras, siempre habían tenido enemigos, siempre ha habido enemigos en el mundo. Pero bueno, siempre también ha habido esperanza de paz en el mundo. Ahora ya vamos a pasar de lleno, Alexa, con el tema de María Sabina. Este tema influye mucho a la mente. Son algunos científicos, algunos químicos, algunos biólogos, algunos doctores herbolarios. ¿Te acuerdas de mi amigo el químico José de Jesús Ávila? Sí. Él es un especialista en el tema herbolario, las plantas, los tés, los ungüentos que ellos preparan. Le digo yo que son alquimistas, como magos, ¿no? Cómo hacen sus preparados. Puro té y pura hierba y pura cosa natural. Ellos no meten nada artificial, todo es natural. Y con té curan enfermedades crónicas muchas veces terminan. Yo lo he visto, he sido testigo, por eso hoy les presento este programa que se llama Los Zongos de María Sabina. Increíble mujer. Era una mujer indígena. Ahí está, ahí la tenemos, está hermosa. Para mí en lo personal ha sido un ejemplo. Yo la conozco desde los siete años a esta mujer. A mí me regalaron un libro que a los siete años yo, la verdad no tenía ni conciencia bien de si sabía yo escribir o no, leer o no. Entonces lo guardé por muchos años. Miren, está bien viejito ya. Tiene treinta y un años, que me lo regalaron un tío que yo quería mucho. Y dice la mente, fíjense cómo nada más. Es increíble él. Y en el capítulo siete, esto es un libro americano. Aquí tiene a María Sabina, joven. Y a mí, de chiquita, me llamó mucho la atención. Esta mujer indígena que vi en este libro. Y yo me propuse un día ir a Huautla de Jiménez, Oaxaca, y conocer sus costumbres y tradiciones. No lo encuentro, pero aquí está. Otro día se los presento bien a mi libro. Interesante, lo pueden conseguir en cualquier librería. Buenísimo para conocer la mente, porque actuamos con ira, por qué somos chillones, por qué somos violentos. Impresionante libro. Ha sido mi libro de cabecera, que siempre está ahí, junto a mí. Ahora, María Sabina, ¿quién es? Es una curandera indígena, originaria de Huautla de Jiménez, ubicada en la Sierra Mazateca. Ella se convirtió en una celebridad internacional debido a su extenso conocimiento en el uso ceremonial y curativo que usualmente pasa en ese pueblo. Ella usa igual hierbas, hongos. María Sabina fue como conocida a nivel mundial como una mujer sabia. Y nosotros, los mexicanos, ni siquiera sabemos quién es. Fíjense nada más. Es importante saber quién es ella, porque ella para muchos puede ser la solución a muchas enfermedades y muchas preocupaciones que tiene el ser humano. Bueno. Lo siguió muchas personas, la conocieron muchas personas. Ella era una vidente y utilizaba la medicina alternativa que es las plantas. Hacía ceremonias o rituales espirituales en su casa, basándose en conocimientos prehispánicos. Ahí viene de nuestros mayas, de nuestros antepasados, de todos, de todos, porque nuestra cultura era rica en costumbres y tradiciones. Aunque éramos poquitos, teníamos muchas cuestiones gnósticas, místicas, divinas. Bueno. A ver, Alexa, platícame. Este. Ella era una mujer con la influencia de corriente católica. ¿Sí? Entonces, sus rituales también van acompañados de oraciones. No tanto, bueno, no tanto costumbres católicas, pero sí de ritos espirituales. Entonces, vamos a pasar a un corte comercial. Y ahorita ella y otro invitado sorpresa que tenemos por aquí les va a platicar cuál fue su experiencia en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Adelante. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de elector y factura de tu coche. En cualquiera de nuestras sucursales en pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Pisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc. Y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto Fitmex. Los horóscopos con Meche. Todos los martes a partir de las 2 de la tarde. No dejes de escucharnos a través de Radio Informativo Huamantla. En Restaurán Bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza. Y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla. Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti. De lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115. En Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan. Frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar el convite. Un festejo al paladar. Radio Informativo Huamantla presenta. Una luz en la obscuridad. Con Sandy Meneses. Un espacio para la Fundación Lucha de Gigantes. Con temas científicos y espirituales. Escúchanos en www.huamantla.org En Twitter, arroba Huamantla Y en Facebook, Huamantla Impreso. La radio hablada de Huamantla. Pues ya estamos otra vez con ustedes. Bien contentos porque acaba de llegar también mi invitado sorpresa que les había yo comentado. Bienvenido Ulises. Él es Ulises Hernández Espinosa. Él es un amigo. Él es hijo de unos amigos de Gustavo. Un saludo. Y su esposa. La verdad, un saludo a Alexis porque también él compartió la experiencia de Huamantla. ¿Por qué los dos están aquí hoy? Les van a compartir qué vieron en Huautla. Qué sintieron en Huautla. Por qué fueron a Huautla. Entonces, es importante que pongamos atención porque con sus respuestas podemos encontrar muchas alternativas. No tanto en cuestiones médicas. Vamos, hablando de cuestión medicina. En cuestión de sanación. Varias alternativas. A ver, Ulises, platícanos. ¿Él es estudiante? Sí, bueno, soy estudiante de criminología. Este, ya estoy en octavo semestre, ya por salir. Y bueno, y de hecho, bueno, como te comentaba, ¿no? Estoy haciendo mi tesis sobre los hongos en específico. Y este, pues bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Sí, él decidió hacer su tesis. Fíjense, la tesis es importante porque es un, o sea, un algo obligado para la carrera, ¿no? Entonces, es el tema más importante de tu estudio, de tu vida. Vamos, las personas que hacen sus tesis se enfocan mucho tiempo, mucha investigación en eso. Entonces, él decidió hacer el tema, su tesis de los hongos. Y, ¿en qué sentido? ¿Por qué decidiste hacer el, con respecto a ese tema? Bueno, lo primero, este, mi acercamiento, por ejemplo, con los hongos y este, ese tipo de drogas o sustancias, este, pues fue de manera muy, como se podría decir, como común o hasta de manera ignorante, ¿no? Porque, pues es algo a lo que todos estamos expuestos, a esas sustancias y a muchas otras. Y resulta que dentro, pues del, conforme me fui como adentrando en todo eso, este, pues investigando el libro, sobre todo, hay muchos libros muy parecidos, este, por ejemplo, el de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan, que habla sobre el peyote, que es muy parecido al hongo. Y leyendo ese libro, este, bueno, tiene como cierta filosofía sobre el consumo de estas sustancias. Y, sobre todo, ¿para qué se consumen? Y cuando, este, leí que tenía ciertos fines, sobre todo fines espirituales, de sanación, como decías, este, terapéuticos, si lo quieres ver de esa manera también, me llamó mucho la atención, sobre todo por la actualidad en la que vivimos. Y en México, ¿no? Porque hay una guerra contra las drogas. Y esas drogas, por ejemplo, como los hongos y el peyote, están dentro de todo eso. Y resulta que las drogas, esas drogas que son ilegales, este, son mucho menos dañinas que, por ejemplo, drogas que son legales, ¿no? Entonces, en sí, ¿cuál sería el chiste, por ejemplo, de la guerra contra las drogas, no? Y dentro de todo este rollo, este, y aparte, pues, que la ciencia que estoy estudiando se dedica a ese tipo de situaciones, sobre todo, este, cosas que ponen en riesgo a las personas y a la sociedad y que las perjudica directamente. Este, pues, por ello, así como que fue el interés de rescatar todo eso, sobre todo porque también son tradiciones muy, muy antiguas, que en México se practican de años, añísimos atrás, ¿no? Y que tenían, la gente sabía por qué se consumía el hongo, o sea, era un tema serio, ¿no? Pues, sobre todo por la conexión que tienes contigo y con tu alrededor. Y era algo muy serio y todo eso está así como, ¿cómo se podría decir? No se le da la seriedad que debería o que se merece y no hay responsabilidad sobre el tema, ¿no? Es algo que nadie en realidad sabe por qué o para qué son, ¿no? Creen que es como el alcohol o creen que es como la cocaína y nada que ver. Todos tienen así un cierto uso y se pueden utilizar, si lo haces bien, se pueden utilizar, si pueden tener muchos beneficios. Claro, ellos allá en el pueblo mágico, porque su pueblo ese sí es mágico, ¿eh? Ahí se ven cada cosa en cuestión de sobrenatural. Todos los viajes o rituales que ellos hacen, que son los indígenas, los maestros, los chamanes, los videntes que existen ahí. Porque María Sabina, pues ella es la sacerdotisa, la que descubrió el hongo. Claro, ya lo hacían sus antepasados, su abuela, sus tíos. Pero ella lo descubrió a los siete años, el qué sintió y para qué le sirvió. Y a la edad, ella pues siguió consumiendo el hongo y ayudando y sanando a muchas personas, pues de la región. Pero llegó un americano específicamente, un periodista que se llamaba Gordon Watson. Gordon Watson era un periodista norteamericano. Pues fue con su esposa, una investigadora rusa. Fíjense cómo la gente, eso es lo, o sea, la magia también de Huautla. Los que reconocen ese lugar mágico, divino y místico son los del mundo de afuera. Nosotros ni siquiera lo conocemos, ni hemos oído hablar de ellos. O que está tan cerca aquí en nuestro México, ¿no? Ellos, pues visitaron esos lugares y conocieron a María Sabina. Ella tenía 61 años de edad y pues tomaron ese ritual que ellos hacen. También, si es delicado porque son sustancias potentes, no le estoy diciendo que sea fácil. Por eso son los programas. El lugar está, o sea, es ir allá, no es traer las cosas porque ni funcionan. O sea, hay que tomar el debido respeto, la fe. Todo se va juntando para poder ir y tomar un ritual. Porque mucha gente se queja que no sirve, que no, pues porque va sin fe o va a echar relajo. Lo compa, lo, se lo toma con alcohol y con otras drogas. Y pues es una falta de respeto al hongo, ¿no? Porque su beneficio es grande. Pues estos dos, el investigador y la periodista, el periodista y la investigadora, pues quedaron sorprendidos de lo que vieron. A ver, Alexa, tú has ido varias veces. ¿Cuántas veces has ido a Guautla? He ido dos y, bueno, una vez mi mamá también me trajo aquí presente. Y como ella ya dijo, no funciona. Así que yo creo que el chiste de todo eso es ir allá. Y solo he ido dos veces y he tenido dos viajes que sí han funcionado. Dos rituales con fe. Fíjense qué bonito. Dos rituales con fe. A ver, Alex. Allá, por ejemplo, a los niños, a partir de los siete años, los mismos indígenas, los papás, en lugar de darle un regalo de carro, un pantalón, un juguete, ¿saben qué le dan? Un viaje. Les dan un hongo cada año para que ellos encuentren su don, su visión, su misión. Y platícame qué has sentido en esos viajes. ¿Qué has visto? ¿En qué te ha ayudado? Ok, mi primer viaje fue a los ocho años, siete años. Y la verdad es que no lo recuerdo bien, pero me han dicho que estaba, bueno, que me comporté de cierta manera y que hice algunos aspectos, por ejemplo, estaba dormida y decían que escribía y todo eso y la verdad no me acuerdo bien, pero ahora actualmente pues me gusta escribir y me gusta leer mucho y siento que es parte de mi vida. Y el segundo viaje que tuve no me hizo efecto como un viaje con el ritual y todo, no funcionó, así que no lo tomaría tanto como un viaje. Y el tercero fue creo que el mejor de todos y lo tuve creo a los trece años, catorce. Y fue una sensación tan bonita de paz, fue como un encuentro con Dios y me hizo sentir conciencia y muchos sentimientos que la verdad hicieron que ahora yo me dedique a lo que me dedico y me dio muchas revelaciones. Siento que mi cabeza hizo clic, o sea, varias dudas que yo tenía de a qué me iba a dedicar y todo eso se quitaron, porque de hecho ahorita estoy estudiando cinematografía porque yo lo vi en mi viaje, siento que Dios me lo reveló y sé que fue Dios porque esa sensación de que estás con alguien y que te está yo, o sea, que te revela eso. No podré explicar con palabras lo que sentí, sino que les invito a que ustedes mismos lo prueben, que vayan, porque es la única manera de que tú sientas esa paz. Y la verdad es que cada quien es diferente, en mi caso personalmente me ayudó a saber qué es lo que quería y a futuro yo me quiero dedicar a dirección cinematográfica porque ese es mi talento y de no haberlo probado no hubiera descubierto ese talento y ese don y todo gracias a Longo, porque te da revelaciones y cada quien es diferente, pero en mi caso así fue. Perfecto. Sí, así es. Ella le ayudó en ese sentido, en encontrar su don, encontrar su misión. Ulises, una vez fuimos, hemos compartido el viaje. Platícanos qué sentiste, cuál es tu opinión acerca del ritual. Bueno, mira, yo principalmente soy de la idea de que nuestra sociedad o nosotros como humanidad actualmente estamos viviendo una crisis de conciencia, ¿no? Hay tantas cosas que nos han corrompido, tantas cosas que nos han alejado de nuestra… lo podríamos entender como la verdadera felicidad, ¿no? El hecho, como decías, de ir hasta allá, pues es eso, necesitas como que volver a ingresarte en la naturaleza porque si hoy sentimos un vacío o si hoy la sociedad es adicta a las drogas, al petróleo, al dinero, a muchas cosas es porque nos han alejado de la naturaleza. Yo me di cuenta de eso al momento de ir y al momento de estar presente en ese lugar con el simple hecho de ir a Huautla, ya te sientes como elevado, ya te sientes como iluminado, por así decirlo. Y bueno, ya mi experiencia como tal, así los efectos como tú decías hace un momento, pues sí depende mucho de la persona. El efecto en sí es muy subjetivo, pues tiene ciertas percepciones, ¿no? Puedes ver… hay un científico, se llama David Knott, es un psiquiatra inglés que ha hecho muchos estudios con la psilocibina, que es la sustancia de la psilocibe del hongo. Resulta que estos hongos, la sustancia como tal, lo que hace es que te permite ver el estado psicodélico, te permite ver lo que tu cerebro está haciendo. O sea, nosotros como tal podemos ver que las cosas tienen como independencia, autonomía. Tú ves las plantas y puedes ver que te hablan, que sabes que te están viendo, ¿no? Sabes que están ahí, el cielo, o sea, todo, puedes darte cuenta de que todo está vivo y de que tú estás ahí, ¿no? Entonces hasta tiene como ciertos tintes existencialistas, ¿no? Como decías hace rato, te pudiste dar cuenta de para qué estás aquí, qué estás haciendo, ¿no? Y qué es lo que tienes que hacer. Yo también me di cuenta, si estoy haciendo mi tesis de los hongos, es porque en mi viaje me dijeron que de eso tenía que hacer mi tesis, o tenía que estudiar eso, porque ahí había una respuesta, ¿no? Y es un gran problema, como te decía, que vivimos en la sociedad y dentro de ese mismo problema ahí está la solución. Y yo siento que, por ejemplo, con los hongos, sí siento que sería necesario que todas las personas poco a poco volvieran a consumir todo ese tipo de sustancias, porque nos hemos alejado de todo eso. Y en parte de que hoy existe tanta violencia y tantos problemas, es por eso mismo. Y, bueno, o sea, en sí, para que me entiendan, pues sí tienen que ir y tienen que consumir hongo, porque yo les podría comentar, pues así como tal, mi viaje, pero esa es muy, pues, mío, ¿no? Esa es muy personal, fue subjetivo. Lo objetivo, se podría decir que gracias a ese viaje, por ejemplo, mi adicción al cigarro, mi adicción al alcohol, terminó. O sea, fue mucho más sencillo poder alejarme de esas cosas. Mi, como la creencia de que el dinero lo es todo, o de que con el dinero lo puedes todo, se acabó. Me di cuenta de que no es cierto. Eso es, o sea, te das cuenta de muchas mentiras, porque, bueno, tienes una cierta percepción de las cosas, ves las cosas de manera diferente. Decía Albert Einstein que el mundo es un reflejo de nuestros pensamientos. Entonces podríamos entender que esa violencia que vivimos es por lo mismo, como te decía, que vivimos una crisis de conciencia. Y si tú, por ejemplo, quieres resultados diferentes, pues debes hacer las cosas de manera diferente. Y si quieres estudiar un fenómeno y poder entenderlo completamente, pues debes de tener como abiertas las puertas de la percepción, diría Aldous Huxley, para poder entender en realidad qué es lo que está pasando. Diría, por ejemplo, Baruch Espinosa, un filósofo ya de tiempos atrás, del siglo XVII, me parece, que solamente se puede amar a Dios a través del conocimiento de ti mismo de manera clara y distinta. Y a través de los hongos, por ejemplo, o del peyote o de sustancias similares o el DMT, pues son medios para eso, para alcanzar eso y crear conciencia de ti. Y para, o sea, al momento de tener conciencia de ti, pues te vas a dar cuenta de tu alrededor y de qué en realidad estás haciendo, ¿no? Claro, en realidad son productos de Dios, porque salen de la tierra, no fueron creados por el hombre como el peyote, el ayarasca, o cómo se llama, yaska, yaska. No, bueno, el ayahuasca, el peyote, los hongos, todo eso son naturales. Ajá, lo que es la... Son viajes extremos, ¿sí? Delicados, por eso no cualquiera lo puede hacer. Ellos son ancianos, ahí está una, la mejor, bueno, la que, la mejor, porque es la que inició todo esto y que ha curado mucha gente, muchos niños, muchos jóvenes acelerados, ha curado muchos cánceres, porque lo introducen y deshacen el tumor, ha curado esquizofrenia, déficit de atención, hiperactividad, porque el activo, la psilocibina que dice él, reconocida por el mundo, por químicos, biólogos, científicos, actúa directamente en la mente. Aparte de que te desintoxica todo tu cuerpo porque hay muchos fluidos, escurre mucho la cuestión de la nariz, escurrimiento nasal, lloras. Ahí todo lo que te reprimiste por pena, por miedo, lo que no sacaste, lo sacas ahí, lloras y lloras, y es una, pero no de tristeza, más bien es de felicidad, de sanación, o sea, cada uno tiene su dolor, cada uno tiene su enfermedad, sea física o sea mental. Este tipo de rituales cura a los dos, ¿sí? Mucha gente viene en la onda hippie, que no sabe ni a qué va, pero va a echar relajo, y por eso lo que dice Ulises, tienen mala fama los hongos, porque para mucha gente es droga, pues sí, porque los que dicen eso es porque se han drogado con otras sustancias, y van a hacer mil cosas allá y no sienten nada. Realmente la gente espiritual que ha buscado el hongo, lo ha obtenido, lo ha visto, ha visto sus beneficios, por ejemplo, John Lennon. John Lennon amaba a María Sabina, iba cada, seguido, no les digo que cada, no se hace siempre, hay gente que cura con un solo ritual, ¿sí? Si la enfermedad es, la fe también influye en uno, ¿no? El ayuno, la preparación una semana antes se prepara uno físicamente y mentalmente para tomar el hongo, pero ellos lo tuvieron que hacer, ¿verdad? Platíqueles de la preparación que tuvimos que hacer antes de ir. Bueno, sí, si se necesita cierta, más que preparación física o psicológica, yo creo que necesitas aclarar primero tu mente, ¿no? Y debes de definir cuáles son tus fines, por qué vas a hacerlo. Tal vez muchas personas, unos quieren buscar a Dios, otros se quieren conocer, otros quieren saber la verdad o andar en busca de la verdad. Bueno, eso fue lo que yo hice, ¿no? Aclaré mis fines, por qué iba y al final resultó que me funcionó, ¿no? Al igual, todo eso es subjetivo, es algo que te programas, ¿no? Es como la programación neurolingüística. Si tú tienes en mente que lo vas a hacer por fines espirituales, vaya etc., pues te va a funcionar porque tú ya te estás preparando, como dices, ¿no? Y sí, fíjate que, por ejemplo, al momento de subir al Cerro de la Adoración, como la peregrinación, entiendes hasta por qué lo tienes que hacer, ¿no? Porque sí es necesario que subas a ese cerro, que camines, que sufras un poco, porque, bueno, yo soy de la idea que solo a través del sufrimiento puedes conocer la verdadera felicidad, te das cuenta de qué es lo que necesitas en realidad. Y pues todo eso ya, más los hongos, pues, o sea, tienes un viaje, ¿no? O sea, sí es un viaje, es un viaje sote. Y tiene, la ventaja de eso es que tiene muchos beneficios. Y se pueden utilizar hasta para curar a todos, ¿no? O sea, a la sociedad y muchas personas que están, que hoy vemos a muchos enfermos mentales y se puede curar todo eso también. Fíjense qué alternativas tan naturales y tan cerca tenemos aquí en México. María Sabina murió en 1985, pero dejó un legado. ¿A quién? A sus hijos y más bien a su nieto. Es mi compadre y aquí ellos lo conocen porque a donde llegamos muchas veces a veces llegamos con ellos. Y la verdad es que son un amor, son mi familia, nos acogen con un amor, la verdad. No, yo estoy agradecida con ellos, vaya. Con todo Woutle, con el pueblo, porque toda la gente es cálida. Sí, sí. O sea, siempre te reciben con una sonrisa, todo es barato. Hay opciones de, me quedo en la cabaña, me quedo en mi casa de campaña en el cerro. Todo es hippie, pero espiritual, vamos. Nosotros, hay dos tipos de hippie, los hippies adictos, drogadictos, mala onda. Y los hippies espirituales, nosotros somos los hippies espirituales, científicos, les digo. Siempre buscamos, siempre investigamos, siempre artistas, ahí viene también. Va mucho artista, mucho cantante, mucho político. Iba a Walt Disney y Walt Disney tiene un emporio. Pues todas esas caricaturas le salieron del hongo de María Sabina. El Tierra de Osos, ahí está María Sabina. O sea, hay un lado ahí, dices, wow. Walt Disney, Bob Dylan, este, el Dalai Lama, el mero líder de la India. Ahí está en fotos, porque va seguido con nuestros hermanos indígenas. Fíjense cuánta gente tan importante, tan inteligente, tan mística, tan creativa, tan profunda. Ellos son los que van a ese lugar y toman los rituales. El tri, Alex, lo ahora de todas las canciones son inspiraciones. Hay una canción de María Sabina que le hizo, chequenla en internet. Filo sigue haciendo los rituales. Filogonio García. Un saludo a mi compadre, a mi comadre, a Lupita, a todas tus amigas, a todos los que vimos. Increíbles, increíbles familias, increíbles personas, videntes, definitivamente son videntes. Y fíjense que ellos dicen que acudan, que le tengan el respeto debido a lo que es. Que la casa está abierta, porque es la casa de Dios, la Tierra. Ahí ellos dicen que, fíjense algo bien profundo que se me quedó en mi cabecita. Que dice que Dios viene, ellos hablan con esos seres espirituales, que no sabemos si es Dios, pero llegan seres que nos dan a nosotros, a ella, a él, a mí y a muchas personas que he llevado mensajes de paz, de claridad, de conciencia, de caminos. Y muchas veces reveladores, porque lo vemos en el viaje y al año pasa, o a los tres años pasa. John Lennon, fíjense, la última vez que fue, vio su muerte, desgraciadamente su paso. Y salió ocurriendo del pueblito y dijo, no, es que me van a matar, o sea, sufrió. Pero tuvo todavía un año de preparación porque sabía lo que le iba a pasar. Y se entregó, pues como se entregó, ¿no? O sea, no se puede cambiar los destinos, más bien se acepta, ¿no? A él le tocó eso, ¿no? En la vida, pues nosotros no hemos visto nuestra muerte, hemos visto mensajes, ¿no? Cada quien, como dicen ellos, recibe su divino mensaje, ¿no? Y, pues, a ver, hay muchos encuentros, vamos a decirlo así, místicos en ese lugar. A ver, platícanos del cerro de la adoración, de las grutas, del lago, o sea, para que también no nada más vayan a... Si no quieren consumir algo, no consuman el ritual, no solos no, porque es peligroso. O un sobredosis, no se la acaban. Pero pueden, los que no quieran, en cierta forma, tomar un ritual, que no es caro porque andas sobre mil o mil quinientos, eso te cobran los chamanes allá. Hasta eso no es mucho. Un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, no sé, un psiquiatra, un oncólogo, no sé, un nefrólogo, te cobra ochocientos mil pesos la consulta. Y tienes que ir cada quince días, o cada ocho días, o cada mes. Aquí nada más es una. Sí, cien, o dos. Y los que no quieran, o no estén enfermos, o no quieran consumir los rituales espirituales, platíquenos, Ulises, ¿qué hay? ¿Qué más puedes ver ahí turisteando en Guadalajara? Sí, bueno, como te mencionaba, ¿no? Desde que llegas al pueblo ya te sientes así en paz, ¿no? Sientes cierta paz. Y pues sí, es un lugar muy bonito, muy cálido, este, vaya, todo verde, ¿no? Todo verde. Y este, pues sí, fuimos a unas grutas, tuvimos que subir así todavía a otro cerro, ¿no? Tuvimos que subir todavía a otro cerro, y pues ahí se disfruta también del paisaje ahí, pues eco turistiar, ¿no? Se podría decir. Este, igual ahí en muchos ríos, ¿no? Fuimos a nadar a uno. Y vaya, ahí la esencia de todo eso es, pues es el contacto, ¿no? Que tienes otra vez con la naturaleza y con un medio ambiente, este, vaya, ¿cómo se podría decir? Pues que siempre ha estado ahí, ¿no? Y que nosotros, pues estamos perdidos en todo este relajo de la ciudad y los sistemas y cuanta cosa se les ocurra. Y este, pues bueno, te puedes dar cuenta de la verdad, por así decirlo, ¿no? Si te destapas, además de que los hongos te destapan, te quedan como una venda de los ojos. Este, pues el mismo lugar, ¿no? Entiendes, entiendes que es Dios, ¿sí? Este, hay una frase por ahí que decía de Alejandro Jodorowsky, me parece, que le preguntaban que si en dónde está Dios, y respondía, no me acuerdo si es directamente él o cita a una, a una, este, monja, me parece, que le preguntan que si dónde está Dios, y ella responde que si Dios no está aquí, pues no está en ningún lugar. Y la verdad es que cuando fuimos, pues nos dimos cuenta de que Dios está aquí y está con nosotros y nosotros formamos parte de él como él parte de nosotros. Y todos los seres vivos estamos juntos en todo esto, ¿no? Estamos, existimos, ¿no? Y bueno, te das cuenta de todo eso cuando ves todo eso, es, vaya, si es algo revelador. Aunque no consumas el hongo, desde ahí ya es algo revelador. Es algo muy padre. Sí, en realidad, como somos, a la vez no somos nada porque nos damos cuenta de la grandeza de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, también nos damos cuenta que somos muy importantes para la naturaleza en el hoy. Porque somos las venas, ¿no? Estamos unidas, no físicamente, sino espiritualmente, energéticamente. Por eso creemos que hay una vida más allá de la muerte, porque dentro también de los hongos hemos visto esos procesos de que ya no estás aquí, y como que te sigo viendo, ¿no? Esas despedidas cuando hay accidentes y no alcanzaste a cerrar el círculo. Miren, desgraciadamente, andamos cortos de tiempo, porque se nos pasa una hora, pero increíblemente, rápido. Queremos, este, informar más. Yo te invito, Alexis, a que la próxima vez que vengas al programa, tú nos hables específicamente de lo que es tu rama de criminología, de tu tesis, ahora sí te traes la tesis y nos vas diciendo bien cómo está la cosa. Eso ya me lo estoy aquí de una vez asegurando para que en un mes más o menos podrás venir y compartir lo que es tu tesis, lo que es la criminalística. Criminología. Criminología, perdón. Y lo que, para qué sirve, en qué ayuda, ¿no? Sí. Y Alexa, les doy un minuto para que se despidan cada uno. A ver, Alexa, despídate de nuestros amigos y que te sentiste a gusto, ¿recomiendas el hongo? Sí, me siento bien de estar aquí contigo, mamá. Y pues sí, lo recomiendo mucho. Sí, yo creo que nunca vas a saber, o sea, te lo podemos platicar, pero nunca vas a saber qué se siente si no lo pruebas. Así que yo creo que es que vayan y lo prueben. Muy bien, gracias, Alex. Ulises. Igual, bueno, yo también me siento muy bien. Gracias por haberme invitado. Bueno, también me interesó mucho por el espacio de poder contarles de manera científica, objetiva, ¿no? Sobre los hongos, para que no se crean o rompan, desmientan los mitos acerca de todo eso. Y, pues bueno, si se podría hablar el mes que viene, como dices, exponérselos ya de manera como científica para que se logre entender y la relación que entiende con los seres humanos y con todos los seres vivos, este, pues bueno, para que entiendan más o menos por qué y para qué. Y sí, también igual recomiendo completamente que si tienen la oportunidad, pues que consuman hongos, consuman hongos, este, o alguna, tipo ajal parecidos a los hongos. Hay muchos, así como el peyote y la ayahuasca, también son plantas muy, muy poderosas, ¿no? Y tienen ciertos fines muy similares, igual que los honguitos. Pues sí, gracias, Ulises, claro. O sea, hay muchas alternativas. Nosotros recomendamos los viajes espirituales siempre con un guía o con una persona ya de mucha experiencia, porque ya les dije que es delicado, no cualquiera. Entonces, es una alternativa. Lo estudian la UNAM, la Universidad de Harvard, de Yale, Madrid, en todo el mundo. Si van ahí, van a ver muchos científicos, químicos, espirituales, de todo. Entonces, yo le doy las gracias aquí al programa, compren su periódico huamantla.org. Ya va a salir mi columna próximamente y busquen la columna de todos mis compañeros, la verdad están bien importantes y siempre hay alternativas en esta luz en la oscuridad. Y yo los invito a reflexionar, a ser honestos y que Dios los cuide y los bendiga. Nos vemos la próxima semana en Una Luz en la Oscuridad. Hasta pronto. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del Pueblo Mágico de Huamantla. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas. Porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en dos horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla y en Plaza Apisaco. Aceptamos modelos 70, 80 y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Prenda Auto Fidmex. Los horóscopos con Meche. Todos los martes a partir de las 2 de la tarde. No dejes de escucharnos a través de Radioinformativo Huamantla. En Restaurán Bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar el convite. Un festejo al paladar. Radioinformativo Huamantla con José Joaquín Carmona. No te lo puedes perder lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 de la tarde. A través de Radioinformativo Huamantla. No te puedes perder todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Los mejores beats con DJ Mark Live. No dejes de escucharnos a través de Radioinformativo Huamantla. Huamantla Paranormal. Escúchalo todos los viernes a partir de las 6 de la tarde a través de Radioinformativo Huamantla. Escúchalo todos los viernes a partir de las 7 de la noche a ICE en la hora libre a través de Radioinformativo Huamantla. Maquiagro. Distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-472-1901. Maquiagro.